que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otro otro vehículo a escala de el universo temático el universo marvel de la marca yada toys y bueno ahora el que toca revisar en esta ocasión será el ford gt año 2017 temático de spider-man de marvel versión yada toys bueno aquí pueden ver a este a este autito tal cual le dije este super deportivo es un ford gt modelo 2017 precisamente de la segunda generación de este del super deportivo de del óvalo azul y bueno como todos sabemos yo ya le dije que este es del de las de la segunda generación recordemos que este automóvil recordemos que este automóvil se fabrica en canadá precisamente en el estado de ese país ontario y bueno como todos sabemos posee un motor ecobus tipo de seis fiturbo que que tiene como capacidad 3 3.5 litros como potencia tiene 656 cb y 746 nm como par máximo y bueno y además yo ya le dije que este está basado en el superhéroe spider-man precisamente y bueno bueno y acá pueden ver lo podemos ver que los colores que están presentes en este en esta en esta máquina son el color en el color rojo brillante y el y el azul bueno podemos ver que bueno podemos ver que en las puertas tiene simulado tiene un vinilo que 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 en el cual se puede apreciar en el cual se puede apreciar ese esa tela araña que está dibujada por todo el traje de del hombre araña spider-man quiero decir y bueno podemos ver que podemos ver entre más detalles bueno podemos ver que el capó tiene dos tomas de aire podemos ver que tiene tiene sus faros en color translúcido en color translúcido en color translúcido podemos ver que la punta del capó está el famoso logotipo azul el famoso logotipo del óvalo azul de la compañía ford y bueno podemos ver que también está simulada la parrilla frontal bueno lamentablemente no tiene no tiene retrovisores podemos ver que tiene como ver que tiene simulado su limpia para brisas podemos ver que la parte posterior está simulado el el motor de este de esta máquina que que como sabemos al igual que en el modelo real está situado en posición central trasera bueno podemos ver que está podemos ver que las llantas son en color negro y podemos ver que tiene neumáticos a un lado si podemos ver el logotipo de el superhéroe spider-man aplicado en color rojo en ambos costados bueno podemos ver la parte posterior bueno podemos ver que tiene la salida de escape como ver que están simulado en rojo translúcido están están las luces posteriores podemos ver que en el espacio la de la placa patente la placa matrícula está el logotipo oficial de la franquicia marvel muy muy bonito y bueno podemos ver además que como todos los autos a escala se les puede abrir la se le puede abrir las puertas son puertas tipo ala de mariposas que al igual que las tipo ala de gaviotas se pueden abrir hacia arriba y podemos ver que bueno lamentablemente la la puerta la apertura de las puertas el radio de las el radio de la de apertura de las puertas no no es muy no es muy amplio y además bueno lamentablemente no les puedo no les voy a poder enseñar la la sección interior porque como las puertas tienen como las puertas tienen muy poco muy poca capacidad de apertura no no es no la visión es hacia hacia la visión hacia adentro es muy escasa y bueno vamos a vamos a cerrarlas y bueno además podemos ver que las ruedas de mi vehículo giran libremente y eso hace que el auto pueda moverse también libremente sin y no es con muy limitada bueno ahora vamos a hacer un comparativo un único comparativo con otro con otro auto que tengo que tengo por ahí de de yada toys vamos a compararlo con el batimóvil vamos a compararlo aquí con el batimóvil de la liga la justicia de la película de 2017 vamos a ver que no hay mucha diferencia entre estos dos vehículos como ustedes pueden apreciar vamos a hacerlo a un lado y bueno para recomendarlo se los recomiendo 100% a todos los fanáticos del universo marvel también a los fanáticos de los automóviles también se los recomiendo 100% y a los que son fanáticos del universo DC Comics también se los voy a recomendar 100% yo ya les reitero que voy a comprar algún día autos de autos a escala temáticos no solamente de marvel también de DC Comics y bueno y además quiero decirles que también voy a comprar más adelante más vehículos de transformers de esta compañía de yada toys y bueno y además este autito al igual que otros dos al igual que el Chevrolet Camaro de Iron Man que también lo revisé me costó 8.990 me costó no tan barato el Amirax Hobbies juguetería que como yo ya les dije está en el centro comercial Apumanque de las Condes acá en Santiago y bueno y además les vuelvo a reiterar mi recomendación de esa juguetería a ustedes para que se den una vuelta a ese mismo mall y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor comentar, dar me gusta, activar, bueno suscribirse activar la alarma de notificaciones y compartir todos los video reviews creados por mí y ahora cierro este video, nos vemos, adiós, camifuera, chao y ahora